Son el orgullo de la capital hidroenergética del Perú, Pampas, Talla, Caja, Huancabelica. Tres corazones, tres voces, un sentimiento. Son las chicas mensajeras del Perú, las santiagueras, que alegran la vida. Con la orquesta de inconfundibles de Ayacucho, gracias a producciones musicales, los salamitos, puro corazón. Son tus ojos hechiceros, esa es tu mirada profunda, cautivarte a mi vida, muchachito guancadero. Son tus ojos hechiceros, esa es tu mirada profunda, cautivarte a mi vida, muchachito guancadero. Desde muy lejos he tenido, para buscarte en Santiago, quiero decirte cuánto te quiero, para entregar mi cariño. Desde muy lejos he tenido, para buscarte en Santiago, quiero decirte cuánto te quiero, para entregar mi cariño. Son tus ojos hechiceros, esa es tu mirada profunda, cautivarte a mi vida, muchachito guancadero. Son tus ojos hechiceros, esa es tu mirada profunda, cautivarte a mi vida, muchachito guancadero. Desde muy lejos he tenido, para buscarte en Santiago, quiero decirte cuánto te quiero, para entregar mi cariño. Desde muy lejos he tenido, para buscarte en Santiago, quiero decirte cuánto te quiero, para entregar mi cariño. Así se baila José Camargo y esposa Berta Huamán, amos Delfín Ponce y esposa Victoria Galicio, eso Luis Taco, Sabina Trucios y el pequeño Jonathan. Si no te veo, Cholito. Si no te veo, Cholito, siento la vida a terminar, porque no estás a mi lado. Tú contemplaste mi vida, con tus ojos hechiceros, muchachito guancadero. ¡Ay, ay, 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 ¡Eso, Juan Carlos Amancay y Vanessa Astor!